Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Compartimos imágenes del festejo del día del animal realizado el sábado 29 de abril. ¿Qué tal a todos los presentes, en especial a los niños, con sus mascotas en el día del animal este 29 de abril? Hoy, el municipio de Maipú, junto a Bromatología, han organizado para tener un festejo para nuestras mascotas, los animalitos, sus derechos, todo lo que a ellos refiere. A este encuentro con Sabrina, que es quien está encargada de Bromatología, se ha sumado el Grupo AMAR, un grupo que tanta labor lleva en nuestra comunidad, tanta labor desinteresada. Y esto es muy lindo decir, la desinteresada, económicamente, pero muy interesada por todo lo que son los pelinos, los caninos, todas estas mascotitas. Y a muchos nos gusta tenerlas a veces, y muchos a veces las tenemos un tiempito y las dejamos tiradas. Es decir, esta parte de responsabilidad sobre nuestros animales, sobre las mascotas. Muchos la tienen todas coquetas, todas hermosas, pero otros por ahí las dejan abandonadas. Y ellos, como propio instinto animal, van teniendo cría. Y esta cría va trayendo una problemática muy importante en la comunidad. Y a esto quiero hacer el capítulo aparte. Aquí está el Grupo AMAR, quien es quien hace unos cuantos años viene llevando sobre sus espaldas esta labor. Pero como toda labor de este tipo, no se puede hacer solo. Se necesita la complicidad de toda la comunidad para lograr sacar los animales de la calle y que cada uno tenga un hogar y sea cuidado como debe ser cuidado. Y a esto quiero hacer solo. 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 El municipio de Maipú, quiero invitar a la Expo Miel, que se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo, y la sociedad rural de Maipú. Y están todos invitados a ser parte de este gran proyecto que nos acompaña tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional. y obviamente haciendo hincapié. Y obviamente haciendo hincapié en apoyar a todos los apicultores de la zona y de lo que se llama la región del Salado. Ya están todos invitados, ya están todos invitados, esperamos su presencia, que se acerquen y puedan compartir con nosotros estos tres días que se van a celebrar en el marco de este acto que es tan importante para toda la comunidad. Agradecer a todas las personas que hacen posible este evento para que se pueda llevar para adelante año a año como se viene realizando. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú, exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5, 6 y 7 de mayo en el predio de la Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, Gestión Matías Rapalini. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo hace. Subsecretaría de Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, Gestión Matías Rapalini. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar. El mar sería menos si le faltara una gota. Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Reciclar está en tus manos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Hábitat, Módulo Verde, Gestión Matías Rapalini. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos invita a participar de lo que será la cuarta edición de la Expo Miel Maipú 2017. Buenos días a todos. El motivo de esta entrevista es para invitarlos a la cuarta edición de la Expo Miel. Se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo, en el próximo fin de semana. Bueno, para este año tenemos encuadrado el viernes, que es el día gratuito. Y se van a hacer charlas de cooperativas, charlas de producción ovina y charlas en general para poder tener la inauguración ese día viernes y dedicarlo todo a lo que es la parte de educación. Se va a ver gente apícola, apicultores que van a acompañar a los grupos de alumnos como para que vayan aprendiendo lo que es esta actividad y viendo lo que es el mundo de la apicultura. El día sábado es el día fuerte de la exposición, donde vienen casi todos los apicultores de la región, de la cuenca del Salado. Y bueno, ahí se están programando la carpa grande, que es donde están todos los insumos y exportadores de la producción de miel. Y después al lado tenemos una carpa de conferencias en la cual equipos técnicos del INTA, del Ministerio y la parte privada, pasan a hacer charlas de todo lo referente a lo que es la actividad técnica de la apicultura. También este año le hemos dado mucha importancia a lo que es el patio de comida, en el cual va a haber asados, va a haber todo tipo de comida. Y el domingo se va a estar realizando una vaquillola con cuero, donde hay una venta anticipada de tarjetas, donde, bueno, es un espectáculo más dentro de lo que es esta jornada. Para que la gente que se quiera acercar de Maipú a la exposición, a un precio muy razonable, tenemos espectáculos y la vaquillola con cuero. Bueno, quedan todos invitados a tomar un fin de semana para que uno se pueda esparcir y pueda conocer lo que es el mundo de la miel, aparte de los artesanos que van a estar también mostrando sus habilidades. Y en este caso se han sumado también carpas institucionales de lo que es la Municipalidad de Dolores, de Vidal, Rauch, en el cual ellos traen también sus emprendedores locales de cada municipio. En el caso de Dolores van a traer todo un stand dedicado a la cerveza artesanal y a hidromiel, que es lo que ellos están haciendo normalmente en el Parque Industrial de Dolores. Los de Rauch, bueno, van a traer también su reina y toda la parte de lo que es emprendedores locales. Y Vidal trae lo que son todos también sus emprendedores de conservas y comidas de Vidal. Bueno, creo que es un fin de semana para aprovecharlo, para salir y colaborar con este mundo que es tan generador de puestos de trabajo genuino en la cubierta roestra. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Maipú en concierto 2017. Seis de mayo, Alejandro Brites. 21.30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!